Bueno, a todo lo que va a ser parte del festival se le está exigiendo porque hay una ley nacional que habla de que los eventos con cantidad mayor a mil personas tienen que solicitarlo. Así que por lo tanto, cada uno en su área, la gente que está encargada de la seguridad, la gente de seguridad se le está pidiendo el pase sanitario, a los artistas, a los que participan en Vendimia, a todo, prácticamente a todo, a periodistas, el pase sanitario. Así que bueno, recuerden que tenés que tener el esquema completo de vacunación. El esquema completo significa dos dosis como mínimo. Así que lo puedes mostrar a través de las aplicaciones, cuidar o mi Argentina o llevando el certificado de vacunación para poder entrar. Así que bueno, vacunarse salva vidas, vacunarse nos da la posibilidad de cada vez dejar más atrás esta pandemia. Vacunarse nos da la posibilidad de cuidar a nuestro sistema de salud y vacunarse de alguna manera u otra dar el ejemplo con todo lo que ha significado el gran esfuerzo que ha hecho muchísima gente durante la batalla que hemos tenido durante este momento histórico que ha tenido el mundo, que es una pandemia muy dañina y muy dolorosa para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!